1, 2, 3, 4, quítese mamá del medio que estoy contando al niño 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ¡Qué feo usted se ha puesto hijo porreo! ¡Ay qué su! ¡Es un bicho aplastado por un tractor! ¡Ay qué feo, qué feo, qué feo! ¡Oígame! ¡Déjeme decirme! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que te veo ahí cuenta, que te cuenta, que te cuenta Déjame comentarte que has llegado puntual, puntual, puntual a la hora exacta, en el momento exacto, con las centésimas exactas En el instante que mira Kevin se está comiendo un pan con un dulce yagawa, con un dulce guayaba ¡Ay qué hambre tengo, qué hambre tengo! Un momentico, un momentico, eso de tener... no se dice frente a los niños ¡Ah, pues lo digo de falso! ¡Ay qué hambre tengo! ¡Ay qué hambre tengo, mi madre! ¡Ay qué hambre! Un momentico, ¿te están escuchando? ¡Ah, pero no puedo... No puedes decirlo en alta voz porque te escuchan, ¿verdad? Ah, disculpen, es que... ¡Te están viendo ahora, chicos! ¡Ay, Kika, pero es que tengo hambre de verdad! Eso no se dice frente a los niños, no se dice, no se dice, no se dice, no se dice Además, si te portas bien, óyeme bien, óyeme bien, concéntrate Si te portas bien, pero que muy, pero que muy, pero que muy bien, te voy a llevar a tomar helado ¡Ay, con lo que a mí me gusta el helado es chocolate! ¡Me encanta! Choco-chopete ¿Yo me llamo Choco-chopete ahora? No, mi vida, ¿qué se dice? ¡Chocolate! ¡Chocolate! Es verdad, es verdad, ese es el que me gusta, es el que me gusta Bueno, si te portas bien, te voy a llevar, así que ahora, está muy elegante usted Muchas gracias, usted también está muy elegante Gracias, gracias Vamos a presentar, ya está bueno, está bueno, ¡Está bueno! Disculpen, vamos a presentar Está bien, vamos a... el Poblama Sí, sí Vamos para allá, a ver... ¿Cuánto es lindo? ¿Cuánto es lindo? ¡Hola! 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 ¡Ya está bueno! ¡Chopete! ¡Póngase! ¡Hola niños y niños! Este es un programa hecho solo para ti Serán unos minutos divertidísimos donde bailaremos, cantaremos, nos divertiremos y todo lo demás Pintando con sonrisas y colores tu alegría Hacerte muy feliz mi ilusión de cada día Bien la pasarás Volarás como un cohete Y nunca olvidarás a Chela y a Chopete Somos dos payasos niños como tú Y si nos vengas viviremos dentro de tu corazón Y siempre que rías, ahí estaremos Regalándote canciones convertidas en juego Y cuando pasen los años y no sean tan pequeños Recuerda que somos... Amigos eternos ... 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 ş ... ... O uno son tres. Y otro uno son cuatro. Y otro uno son... Oye, a lo que me sobran los platos a mí aquí. Claro, Chopete. Claro que sí. Dos por uno son tres. Ven acá, César, si dos por uno son... Te tienen que seguir sobrando. ¿Sabes por qué? Porque no le estás dando la importancia a los números. Si dos por uno... Dos por uno... A ver, ¿cuánto es? ¿Ves? Que los niños se lo saben. Dos por uno es dos. Por eso es importante, niños, que ustedes vayan a la escuela, sepan sumar, restar, multiplicar... Es verdad. Es una cosa mala. Con la boca llena no se habla. ¿Qué estás haciendo? Comiéndome los plátanos. Porque tenía mucha hambre, te lo dije al principio. Pero, Chopete, esto no es hora de comer. Esto no es hora de comer. Además, no se come delante de los niños. Cierra la boca. Bueno, mira. Dos por uno, ¿cuánto es? Dos por uno es dos. Pues entonces los dos son para mí. ¡No! ¡Venga para acá! ¡Chopete! Bueno, amiguitos, nos vemos en el próximo programa. Voy a llevar a Chopete a un lugar muy especial. ¡Chao! ¡Recuerda estar puntual! ¡Chopete! Y siempre que digas, ahí el parejo. Regalándote canciones con pepinas en huevo. Cuando pasen los años y no sean tan pequeños. Recuerda que somos... Amigos eternos. Amigos eternos. Amigos eternos. Amigos eternos.